Adiós, que se entregara, que se entregara, porque así no me lo iban a matar y me iban a dejar mis hijos huertos. ¿Tú sabías como esposa que él te dedicaba a ese tipo de acciones? No. Eso fue ese día que él salió, porque él no tiene necesidad de eso, porque él le compraba el shape pamper a mi hijo, su mamá me ayuda, él me ayuda, su familia me ayudó con mis hijos. ¿Qué tiempo tú tienes con él de relación? Como cinco años. Como cinco años. ¿Qué tú le pides entonces a las autoridades? Que yo me alegro de eso, que se entregara, porque así no me lo iban a matar en la calle. Cuando tú diste a luz, él no estaba contigo. Sí, yo estaba con él, pero él estaba con su familia y su mamá, y ese día fue que él quiso salir para la calle porque su familia me ayuda, con mis hijos. ¿Cuál es tu nombre, mi mamá? Angela. ¿Angela qué? Mejía. ¿Qué edad tú tienes, Angela? 17. ¿Qué edad tú? No, de no. Gracias. Gracias.